Buenos días, soy el Dr. Rodolfo Espinosa, Médico Pediatra de Hospital Aérea de Grandi. Nos encontramos en la unidad aerodigestiva de dicho hospital, donde se cuenta con personal altamente calificado y un equipo de primera generación para hacer el diagnóstico de muchas enfermedades, de los problemas aerodigestivos que más afectan a la población pediátrica en general. Buenos días, soy el Dr. Jaime Ortiz Martínez. Estamos aquí en la unidad aerodigestiva del Hospital Herrera Llerán. Esta unidad cuenta con el equipo endoscópico más moderno de Guatemala, con endoscopios de diferente diámetro que podemos utilizarlos desde niños muy pequeños hasta adolescentes. Hoy día la unidad aerodigestiva en todo el mundo nos permite realizar diagnósticos en las tres áreas más importantes que vemos en esta unidad, que son problemas de otorrinolaringología, problemas de neumología y problemas gastrointestinales para tener una visión completa del diagnóstico a nivel multidisciplinario. Buenos días, mi nombre es el Dr. Christian Farrington, yo soy un gastroenterólogo pediatra, soy miembro de la unidad aerodigestiva. Realmente esta unidad se encarga de evaluar y estudiar pacientes con problemas respiratorios crónicos. La parte gastrointestinal generalmente se ve a buscar patología gástrica o gastroesofágica que puede estar relacionada con estos procesos respiratorios como los mencioné. Todos como reflujo, esofagitis o sinofílica, alergias, anomalías anatómicas, es lo que generalmente hacemos cuando hacemos ese tipo de estudios. Los estudios generalmente comprometen lo que es una endoscopía alta, gastroscopía y duodenoscopía. También podemos hacer estudios puramente funcionales, es que miramos el funcionamiento del estómago y el esófago. Podemos medir reflujo por medio de pHimetría e impedancia. Generalmente eso es lo que también es la otra parte del estudio en la cual compromete lo que es gastroenterología pediátrica.